Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, de hoy, de hoy, de este super canal de Apex Y hoy vamos a estar jugando al nuevo modo que acaba de salir También vamos a estar jugando a la Season 9 que creo que acaba de salir hace unos 2 o 3 días Creo que salió y pues vamos a ver qué tal está esto Necesito subir un poquito más de variedad, de hecho creo que la última vez que jugué Apex Subí un video, era como por Diciembre Y pues no tengo tanto apoyo, pero esperemos que esto tenga más apoyo Ya tenemos un poquito más de audiencia Y pues también no está mal subir otro tipo de cosa Intentaré estar subiendo Rocket League y algún otro juego, como por ejemplo Apex Y pues yo qué sé, intentar subir un poquito más de variedad para que esta comunidad crezca Y pues para que no siempre sea lo mismo Es que subo las mismas series, jugando torneos, abriendo drops, 2-3-2, 1-1 Ya no han salido tantas novedades como al principio cuando subí Rocket League Porque como era free to play, pues empezaron a sacar muchas, muchas actualizaciones, muchas noticias Y pues ya no lo es así, y solo estoy subiendo un tipo de contenido Pero bueno, no me quiero que la introducción sea tan larga Así que vamos de una vez al nuevo modo de juego No lo he tocado, no he jugado ni una sola partida Vamos a ver cómo nos va, chicos, vamos a jugar la partidita La verdad, no les voy a mentir Ya jugué varias, bastantes la verdad Porque no me acordaba nada del juego Parecía un botsito No, 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 es que esto era increíble Las maneras que me moría, era malísimo Básicamente el gameplay fue una basura Así que, pues bueno, me quise jugar algunas Pues para que no se huyara tan basura el gameplay Y pues vamos a ver Sigo siendo una caca, pero Esperemos todo salga mejor Esperemos Me puse a la Grave, a la Grave con skin de Kalva Así que todo debería salir bien O eso esperamos, eso esperamos A ver Básicamente les explico Esto es un 3 vs 3 Un tipo Counter Strike Un tipo Valorant Un tipo Rainbow Six Solo que el objetivo no es desactivar o plantar la bomba Simplemente es matarse entre sí Y son 3 personas ¿Cómo se matan entre sí al final? Bueno Se cierra el círculo Y ya está Vamos a agarrar de primera ronda Vamos a agarrar Yo creo que un Sniper Vendría bien Y un escudito Y ya está Me gasto todo el dinero ¿Por qué? Porque así soy Soy buenísimo Y pues bueno Hay diferentes mapas para este tipo Bueno, este modo de juego Me gusta mucho, la verdad Este estilo de juego Bastante, diría yo ¿Por qué me tocó la voz en Mozambique? Yo quería una pistola normal ¿What? Bueno Pero igual intentamos dar unos pasos ahí bien ricos Mira, ahí hay uno Ojito al headshot Ojito al headshot Uy, casi te lo comes compañero Uff Bueno Un poquito de caída de bala ahí Intentamos buscar otras armas en el drop Porque la verdad es que como una Mozambique La verdad no me siento nada, nada cómodo Pero les llegaremos por atrás supongo No los veo Están ahí arriba supongo Y no puedo subir Uy, ya dejé el solo a mi equipo Ah no, el drop no ha caído, ¿no? ¡Ay! ¿Cómo no te la comiste? Ok, soy malísimo Ya ni con Wild Hacks Ah, y tenía que recargar justo de disparo, ¿no? Ay no, que están ahí Va a tu casa Ahí va el primero ¿El otro? No sé cómo no le di ¿Se revivieron? ¡Qué asco! Necesitamos algo A ver ¿Un arma, por favor? Uh, gracias Con esto Ah, es una escopeta ¡Qué asco! Mira, una hemlock Me viene mejor Los destrozo, ¿eh? Nice Uno muerto Ahí va el primero ¿Dónde están los otros dos? Que me los reviento Aquí está otro Pa' tu casa Falta otro Es malísimo Yo también, la verdad ¡A puño! Pa' tu casa No, es que soy buenísimo Soy buenísimo Así se los digo Soy buenísimo A ver, para segunda ronda No se me guardan las armas Por cierto Algo que me acabo de dar cuenta Así que Un arquito En el forno Los acaban de meter Y soy buenísimo Así que ¿Por qué no? En este juego También lo seré, ¿no? Un arquito ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo diría Que no hay que gastarnos Todo nuestro dinero Así que Vamos a agarrar En curas también Las curas son importantísimas Bueno Empieza esto, ¿no? Bueno, ahí va el primero A ver si con el arco Soy buenísimo Si no No me ha visto Es malísimo Ay, casi te doy Ay, casi te doy Compañeros Los tres están ahí Ok, soy malísimo ¿Qué está pasando? Bueno Les llevamos por atrás Y los destrozamos Simplemente eso Les llevamos por las escaleras Y los matamos Ya estás a uno, compañero Ven para acá No, no, no Ahora no huyes Me robaron la kill Nice Perfecto Me encanta eso ¿Apuño o qué? ¿Apuño o qué? ¿Cómo no leí ni una puño? Bueno, pues la ganamos también Es que esto es facilísimo ¿Me pongo tryhard y esto? Facilísimo Mira Rescuiteamos a uno Facilísimo 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 Acargado En todos los costos Estamos a ganar Vamos a hacerlo Pues mira Esta vez No nos agarramos el arquito Porque este Pues vamos a rusharles No tendría sentido Agarrar un arquito Entonces agarré una R-301 Que me encanta esta arma Y una escopetita ¿Por qué no? Ahora hay que localizarlos Tal vez se fueron acá a la izquierda Porque vieron que los destrozamos ahora Exacto No, es que este El güey que tiene Wildhacks Es buenísimo Ya sabemos dónde están Tenemos toda la información Y listo Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Cómo tiene tantas balas? ¿Y yo? ¿Cuántas tengo? Si me hicieron súper poquitas Las balas que tengo Bueno Ni modo Yey La ganamos Easy peasy Así como dijo él Easy peasy Facilísimo Bueno chicos Vamos hasta la segunda partida Ya pasaron dos rondas Eh, pero pues bueno No importa Olvidé a grabarme Pero pues Igual eso no importa Porque Igual vamos uno a uno Igual iba a estar muy largo el video Así que ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo así? Eh, pero bueno Vamos uno a uno Vamos a ver qué tal Uno ya voló hacia allá Vamos a pelearle Vamos a pelearle sin miedo Es más No, es que Vamos con todo Bueno, con todo no, eh Bueno, sí, sí, sí No me dio ni una Ahora que me doy cuenta ¿Dónde estás? Oh my god Te destrocé Y me robaron la kill Nice Me encanta Que me roban la kill Vamos por los otros No me puedo curar Mientras estoy en la tirolina En serio ¿Dónde están los otros? No los veo ¿Dónde están los otros? ¿What? ¿Se escondieron? ¿En serio? ¿Estarán dentro del edificio? Oh, ya los vi Ya los vi Ok Ya nos quedan Jeringas Bueno, agarramos el high acá Y los matamos Sí, sí Facilito ¿Dónde están? Oh my god Soy buenísimo ¿Dónde están los otros? Oh, allá están Allá están No, quería matármelo yo Morra ¿Por qué? No, no Es que Somos buenísimos Que no se hayan salido Por favor Se salen Claro Porque les hicimos Una destrozada Bueno, pues ¿Aquí qué nos ponemos? Una SMG Otra SMG ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque pues vamos a rusharle Solo son dos Acá anda uno No leí ni una Soy buenísimo Pum Te llevas un puño Y me voy Oh my god Oh my god Que al final Al final los mato Ahí va uno Y acá está la otra No, le quería pegar a puño Bueno, ganamos No hombre Hice todo ahí yo Aunque casi me suicido Pero bueno Ganamos Sí, sí Facilito Bueno chicos Espero que les guste todo El video de hoy La verdad Fue bastante divertido La verdad es que Tal vez vuelvo Empezar a jugar a Apex Si quieren Pues un videito Así de Apex Más Pues díganlo acá abajo En los comentarios Igual intentaré subir Un poco más de variedad Aparte de Apex De Rocket League No sé Otra cosa Lo que se me ocurra Y pues bueno chicos Si les gustó Denle like Si les gusta mi canal Suscríbanse Y si me queda partida más Usen el código MrJJ En la tienda De Rocket League O Fortnite Si nada es que sí Nos vemos A la próxima Bye